Bueno, chiquillos, aquí estamos tomando un café con las chicas de mi clase que hoy es el último día de clase y nada, he traído un pastelito, unas crepes y tal y han comido mucho, ¿verdad que sí? Somos unas gordas. No, no somos gordas, solo comemos, joder. Pues tenía clase y ahora hemos salido. Y bueno, nada, que no creo que me pase nada muy interesante pero como son vlogs diarios os tengo que explicar lo que pasa pues esto es lo que pasa mayormente. Que si no se mueren. Y, ¿me chicas quieren hacer una aparición? No, 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 no. Por favor, van a aparecer. No vamos a aparecer. Ahí está Martita que está lisiada de la mano. Sí, hola. Y ahí está Andreyita que va súper guapa hoy. Bueno, estas son mis amiguitas de clase, como ya lo habéis visto. Y nada, nos estamos tomando un café en un bar que ahora voy a enseñar porque es nuestro bar por excelencia que siempre nos tomamos aquí los cafés. Y ahora los vais a ver. Es este bar tan chulo, tan normal. Con sus sillas, con sus mesas. Un bar de toda la vida. Un bar de toda la vida. Ahora Sandra y Raúl, que es el tamarero, para preguntarnos qué quieres. Y le pediremos unos portaditos. ¿Has pedido? Sí, ya he pedido. Ya habéis pedido, ¿verdad? Pues estupendo. Que no he comprendido. Pues nada, amores. Que os dejo así con esta imagen tan entrañable de dos amigas, compartiendo un futuro café. Hola, gente, amigos míos. Estoy en la calle Grande Gracia. Del día me pasan los coches, o sea que si no oís nada, lo siento. Estoy con una amiga que se llama María, que ahora os la presentaré. Di hola. Hola. Y estamos aquí, pues acabando de comprar las últimas cositas de Navidad. Y nada, ahora le voy a comprar un regalito a mi tía, porque hoy viene a pasar la noche de antes de... Que mi madre quiera abrir los regalos hoy por la noche. Y Navidad es mañana, pero ella los quiere abrir hoy. Porque viene mi tía a cenar. Entonces le voy a comprar algo para que... Ponerle bajo el árbol para que no seamos solo nosotros los que abramos regalos. Entonces, pues aquí estoy, con esta chica tan maravillosa. Y nada, esperando... No sé, que está buscando una dirección de una tienda que no encuentra. Bueno, gente, que hay mucho ruido, que os dejo. Un besito a todos. Esto es Callejeros Viajeros. Hoy, Gracia. Oh, sí. Llevamos una puta hora caminando, porque a esta chica le tiene que comprar un regalo. A su novio. Pero es que no encontramos la tienda. Entonces... Ah, ya está. Vamos subiendo, bajando. Y hoy tengo que comprar un regalo a mi tía. Aquí seguro que le encuentras. Para esta noche no. Esto no. Mi tía es una persona joven. Bueno. Y no encontramos. Y vamos una hora caminando por aquí. Perdidas. Y es que aquí en las calles... Yo es que soy de la Shampla, ¿no? Entonces aquí, en Gracia, las calles no van rectas. Yo me oriento arriba y... ¡Se ha acordado! ¡Se ha acordado! A ver si encontramos la tienda. No. Vamos a encontrar la tienda, ¿sí o no? Porque tengo que comprarle eso a mi tía. Estábamos dando una vuelta, Tessna. Estábamos dando una vuelta, el copón. Hace frío. ¿Qué? Pero no hace frío. Sí que hace frío. Que yo voy... Yo voy como siempre... Desabrigada, perdida. Que me ve mi madre y me dice... Hija mía, tápate. Pero es que no encontramos la tienda. Pues se volquen, se hace para el carril. A mí me da igual, porque como ya grabo siempre sola... Pues al menos con alguien no me da tanta vergüenza. A mí poco. Bueno, aquí estamos en el mercado. A ver si tenemos suerte. ¡Qué bonito! Bueno, pues nada. Mis amiguitos... ¡Os dejo! Bueno, estoy hecha un poco un desastre. Estoy en pijama. Hoy me voy a hacer una noche de chicas, por decirlo de alguna manera. No os esperéis grandes en plan de fiesta y tal y cual. He quedado con dos amigas de mi clase para ver pelis y comer guarrerías. Tal como suena, es lo que va a ser. Estoy ordenando la casa. Bueno, ordenando y limpiando un poco. Más que nada, porque mañana viene a grabar mi primo un videoclip de Navidad para mi coral. Entonces, madre mía, qué ojos. Qué ojeros. Y entonces, como vamos a hacer esto del videoclip, pues mi madre me ha dicho... A ver si va a venir gente, por favor, que la casa esté en condiciones. Así que nada. He ido a la casa de mi abuela a comer. Y ahora me he venido para casa, que ya son casi las 8 de la noche. Pero es que estas comidas ya se sabe, que duran años. Entonces, bueno, he hecho el baño. Que ahora os voy a enseñar porque me ha quedado... El baño, señores. Mirad. Que brilla todo. Brilla todo. Bueno, aquí está el cubo. ¿Dónde está? Ahí. Porque mi gato bebe agua de un cubo que hay que tiene que estar en la bañera. Si no está ahí, él no bebe. ¿De este o de este? O sea que sí. Tenemos cubos azules por toda la casa porque el gato, bueno, es diabético y bebe mucha agua. Pero no bebe de otro sitio que no sea un cubo. Le compré este super mono. En muy mucho, creo que se llama la tienda. Es una carita de gato. Pero no bebe de ahí ni para atrás. Tiene que ser una superficie enorme de donde él beba. Bueno, gente. Estoy en la casa de Andrea. Es una noche de chicas, ¿vale? Y vamos a comer como gordas un montón de chocolate. Todo lo que sea con Nutella o nofía arriba en su defecto. Vamos a comer mucho. Vamos a ver muchas películas. Y esto es una noche de chicas. ¿De si nos da a elegir tres? Hola. Yo soy sana y como ensalada. Y se tapa en la cara. Un momento, Andrea, ya la conocéis. Es la otra chica que estaba con Marta el otro día. Hola. Y bueno, nada. Vamos a entrar a chatroulette para trolear un poco. Adiós. Chicos, no se lo tengáis en cuenta, por favor. Está mal de la cabeza mi niña. Pobrecita ella. Es que me quieren mucho. La queremos mucho. Eso se lo hacemos creer. Es mentira. Me voy a traumar. ¿Por qué queréis que comemos chocolate? Bueno, gente. Ya sabéis que estoy como una puta regadera. Así que no me lo tengáis en cuenta. Un besito. Estamos comiendo chocolate. Derretido en una taza. Esto es lo más. Está riquísimo. Espera, que te pongo, porque ahí no vas a mojar, ¿no? No sepas. Qué triste, joder. Uf, qué pornoza por día. Oh, my fucking God. It's amazing. No se canta tu manera de hablar de esta taza. Hola. ¡Ali! Yo quiero volver a probar y veréis. ¿Qué? Nunca he probado el plátano con chocolate. Es hora de que lo haga. Es hora de que lo haga. Mira, me voy a desvirgar la nota. Se va a desvirgar del plátano. Yo tampoco lo había probado nunca. ¿Qué hacéis con vuestra vida? Está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Esto es obra de Desi. Gracias. Algo tenía que ser. La rubia. Por fin hace algo bueno. Que rubia. Esa de rubia. ¿Verdad que os encantan? Las traeré a más vlogs. Porque son... Es que son las dos. Son un encanto. A mí me encanta. Y mira, Desi me ha regalado un té. Y aquí vamos a dormir hoy. En la casa de Andrea. Así que nada, chicos, chicas. Os dejo ahí. Porque esto va para largo. Ya grabaremos momentitos. Así que sean divertidos. Esto yo creo que merece un vlog. Solo de un vlog. Bueno, eso. Despídete, Andrea. Despídete. Despídete, Desi. Le he pillado, infragante. Adiós. Adiós. Un like por mis pantalones. Un like por todos los pantalones de estas mujeres. Yo, en cambio, voy... Arregla, pero informal. Y yo unos calcetines rositas. ¿Quién me ha regalado el cagatío? Así que nada. Nos despedimos. Bye, bye. Bueno, estamos en Chan Roulette troleando un poco a la gente. Tomándote y comiendo gorduras. Ajá. Ahora enseñaremos un poquitito lo que estamos haciendo. No sé si se ve. Uh, hola. Aquí troleando a la peña. Bueno, trolear, trolear. Lo que se dice trolear nos trolea más. Tienes penes que cualquier otra cosa. Adiós. Hola, chicos. He quedado con las chicas de mi coral para grabar el videoclip que vamos a colgar para estas fiestas. Más bien fin de año, una cosa así. Entonces, pues nada. Las he invitado a comer para empezar la faena antes. Aquí tenemos la olla. Ahí está Mireia y ahí está Eva. Ya está tuneada con el look navideño. Yo, bueno, pues ayer, como visteis, fui de fiesta a casa de Andrea y no puedo con mi alma, pero bueno, ya mi arbolito ya lo conocéis. Y pues nada, corazones, os mando un beso grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. Estamos rodando el videoclip de Navidad. Mirad qué mola voy. Pues nada, vamos a empezar ahora. Vamos a comer las uvas.